Oye, oye Los gigantes de Nueva York Y en Nueva York DJ Churritos Saca la baila Oye, oye, oye Mi cura de cumbia Música Y esto es para todos los barrios Los gigantes de Nueva York Y esto se va Hasta el infanque de California Música Y este es un éxito Oye, oye, oye El sabor Música 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 Música